a su izquierda, a su derecha, dejándonos... ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Momentos de tensión se están viviendo en nuestro país, particularmente en Baja California, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato y todos estos eventos tienen una única finalidad, derrotar al Estado y humillar al presidente López Obrador. Hoy sabemos que estos actos han sido orquestados desde la oposición que ha logrado controlar posiciones estratégicas también de la delincuencia organizada y esto es lo que vamos a sostener el día de hoy con evidencias. Primero me gustaría mostrarte la relación directa que tiene hijos de diputados, particularmente del PRI, con esta organización que está realizando estos actos en contra del transporte, de los transportistas en contra del pueblo. Se llama Gustavo Abigail, es hijo del diputado local del PRI, Gustavo Díaz Sánchez. Él encabeza la organización delincuencial en las regiones del Istmo de Tehuantepec, la cuenca de Papaloapan de Oaxaca, así como en territorio del Estado de Veracruz. De acuerdo con el gobierno federal, durante una conferencia matutina, la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Velázquez, informó la detención de este hombre el pasado 31 de marzo en Puebla. Luego de un operativo coordinado por la Fiscalía de Veracruz, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad de Puebla y la Secretaría de Marina, se logró dicha aprehensión. En los últimos días también se tenían planeado, se tenía contemplado realizar un operativo en contra de altos mandos de esta organización en el Estado de Jalisco y fue un evento que desencadenó otros eventos muy penosos para nuestro país, muy tristes de verdad y duele que la oposición esté pretendiendo asustar con tal de ganar las elecciones, con tal de decirle al pueblo que el presidente López Obrador es un inepto. Señoras y señores, se necesita ser un desvergonzado, se necesita ser un mediocre para meterte en contra de tu propio pueblo, para obligarlos a dejar de votar por un partido que lo único que ha hecho es creer en el pueblo mexicano, apoyar a la gente más pobre, apoyar al desarrollo de nuestro país y sobre todo en un momento tan difícil como ha sido la crisis de salud. Para quienes no conocen los eventos, les voy a platicar de las últimas noticias publicadas apenas el 12 de agosto, donde nos hablan, por ejemplo, de lo que sucedió en Baja California. Allí se reportó, prendieron varios vehículos de manera simultánea en Rosarito, en Tijuana, en Mexicali, una acción coordinada por parte de la delincuencia organizada. Usuarios en redes sociales publicaron videos de los bloqueos que se vivieron en el Estado de Baja California un día después de lo sucedido en Ciudad Juárez. Un día después de lo sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en la misma semana donde se reportaron sucesos similares en Jalisco y en Guanajuato, la inseguridad llegó a Baja California. Usuarios dieron a conocer imágenes de los bloqueos de los vehículos en diversas regiones de los municipios de Tecate, Rosarito, Ensenada, Tijuana y Mexicali. Por medio de las redes sociales, diversos usuarios dieron a conocer las imágenes y los videos donde se aprecia a diversos vehículos consumiéndose entre los solubles que les lanzaron. De acuerdo con las primeras versiones, la manera en la que operaron los presuntos responsables de los actos fue similar a la manera en la que le hicieron en Ciudad Juárez. Hombres con capuchas llegaron y obligaron a los pasajeros a descender de sus vehículos para poder después proceder a la destrucción de los mismos. Y pues las imágenes son muy similares. Lo que sucedió en Jalisco y Guanajuato fueron prácticamente las mismas imágenes, momentos de miedo. Y se realizaron pues varios bloqueos. Uno de ellos en la carretera Saltillo, del cual hubo video incluso de cómo bajaron en una familia inocente totalmente con sus menores hijos. Y ahí los dejaron viendo cómo su pertenencia, su vehículo se consumía. Otro de los bloqueos fue aquí en San Isidro y Río Blanco, otro en San Isidro y Valle de San Isidro, y otro en San Isidro y Lagrana. Bloqueos para evitar pues que la Secretaría de la Defensa Nacional mandara sus refuerzos. Y aquí otra cámara de seguridad captando el momento exacto en el que ocurrió. Esto fue en Guanajuato, en Celaya. Hubo un bloqueo en esta calle. En fin, de manera simultánea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce bloqueos. Y Oxos dañados, gasolineras, en fin, entre tantas cosas. Veinticinco tiendas del Oxo fueron destruidas por miembros de la delincuencia. Y las autoridades pues no se vieron presentes, no se vieron operativas en contra de estos... Pues ahora sí que de estas operaciones de la delincuencia, las autoridades pues nada más se quedaron viendo cómo están mejor coordinados los delincuentes que ellos. Y fíjense que lo que sucedió en Chihuahua, se acaba de dar a conocer, pues fue que el periodista Ernesto Méndez, el locutor, uno de los locutores que fue privado de su vida, lo habían extorsionado. Este modo superando y también ya llegó a la Ciudad de México en el que miembros de la delincuencia organizada llegan al negocio de la gente, le piden que le cobren derecho de piso, si la gente se niega pues prenden todo el local y bueno pues al final de cuentas mucha gente termina aceptando. Esto es intolerable, señoras y señores, ya las autoridades de la Ciudad de México han tratado de combatir en la medida de lo posible a estos extorsionadores. Hay otros que no pertenecen a ninguna organización delincuencial y sin embargo empiezan a recaudar este dinero, la gente les cree porque pues no quieren comprobar si sí son los verdaderos o no y simplemente pues pagan. Señoras y señores, complicado se antoja el asunto. Mucha gente se niega, o más bien no mucha gente, gente que hace mucho ruido en las redes sociales, se niega a aceptar que el ejército tenga más presencia en nuestro país, se niega a aceptar que la Guardia Nacional esté comandada por el ejército prácticamente como ya sucede. Yo estoy consciente de que las policías municipales no pueden combatir todo el poder de los delincuentes. Yo estoy consciente que el gobierno local, los gobiernos estatales no pueden con la tarea y yo estoy consciente de que la única forma de que el Estado de Derecho se pueda recuperar en nuestro país pues es primero sanando a la sociedad por medio de oportunidades, por medio de trabajos, por medio de mayores empleos y mejor pagados, por medio de permitir la educación, de permitir el desarrollo del ser humano, pero también por medio de la protección del ejército. No hay nadie más en nuestro país que nos pueda defender de los delincuentes que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Y por eso yo aplaudo la anexión de la Guardia al Ejército Nacional porque son gente que ha demostrado que están en las buenas y las malas, en los desastres, incluso en las labores de búsqueda no han parado de tratar de encontrar a los mineros. Vamos a ver este video donde se ve el equipo de respuesta inmediata ante las emergencias y desastres. La Sedena ha descendido en tres ocasiones al pozo para retirar a dos elementos que obstruyen el paso de los rescatistas para extraer a los diez mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Se está haciendo historia, señoras y señores. Vamos a esperar, vamos a esperar a que haya más detenidos pero sobre todo a que se siga desarticulando el poder económico de estas organizaciones delincuenciales que no nos olvidemos sin dinero los delincuentes no tienen para pagar este tipo de operaciones y tenemos que seguir por la misma ruta que se tenía como lo hacía Santiago Nieto congelándole las cuentas a los delincuentes para que no tengan forma de pagarle a sus operadores. Señoras y señores, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios qué opinas de que miembros de la oposición estén detrás de estos bloqueos. Qué opinas de que haya gente del PRI capaz de meterse en contra de la gente con tal de hacer que vuelvan a ver a su partido como una opción. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos así que informa, te actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.